... Un año más, la capital alavesa luce sus mejores galas para acoger el FESBAL, Festival de Televisión de Vitoria. Gente del organismo ha trabajado de sol a sol para sacar la nueva edición. Aquí vemos al equipo de segadores haciendo las últimas mejoras para alojar la gran alfombra naranja. Por primera vez en la historia, los ciudadanos han podido gozar de un verano con sol, aunque piscinas y playas se han ido vaciando, pues la gente no quería perderse un evento de tal magnitud. Podemos ver cómo jóvenes y mayores entusiasmados vitorean, nunca mejor dicho porque estamos en Vitoria, al director del FESBAL, José Bafiestras. Otros expectantes se congregan con sus cuadrillas y esperan las visitas de ilustres intérpretes y presentadores. Hoy, día de la clausura, todavía se respiran en la capital alavesa los aires de FESBAL. Aire de FESBAL A ritmo de estreno para papá, con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad. Todos a coro, cantando con fuerza para papá. Vamos decididos a pasar estos días, con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos, ¡Viva la tele y arriba el amor! Aire de FESBAL Los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de FESBAL A ritmo de estreno para papá. Aire de FESBAL Aire de FESBAL Aire de FESBAL Aire de FESBAL ¡Gracias!